Una estocada para Lupita Jones. Carlos Salina de Gortari confiesa todo lo que hay detrás de la corona de Lupita Jones en los años 90. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy a través de Famous Glows Up. Amigos, el día de hoy hablaremos de uno de los temas más controversiales del momento y es que acaba de salir una noticia que definitivamente no nos esperábamos. Aparentemente Lupita Jones no ganó realmente la corona del Miss Universo sino que lamentablemente se la pagaron para que ella hiciera un marketing a nivel mundial. Y es que por si tú no lo sabías aquí te va. Todos conocemos que en la década de los 90 pues México estaba atravesando una serie de cambios completamente controversiales a nivel gubernamental y pues en ese momento estaba en pie uno de los presidentes más emblemáticos en cuanto a temas de ilegalidades Carlos Salina de Gortari. Y pues aparentemente este hombre estaba buscando que México entrara en las potencias del primer mundo y pues le dieron la estrategia perfecta para hacer un marketing completamente excelente a nivel mundial y era que básicamente la Miss que iba a concursar en ese año del 91 pues debería ganar la corona universal para que México fuera nombrado a nivel mundial y pues evidentemente de una manera completamente positiva. Amigos todo esto fue revelado hace apenas unas semanas por el mismísimo Carlos Salina de Gortari en una revista de negocios donde evidentemente pues estaba hablando de muchas cosas que él hizo no completamente legales en el momento que él estaba como presidente. De hecho una de las declaraciones que él hizo al respecto era que él no sabía nada de Misses en aquel momento pero simplemente pusieron a Lupita Jones a competir y lo único que le pidieron a Carlos Salina de Gortari es que invirtiera en un marketing unos 10 millones de dólares que fue básicamente con lo que coronaron a Lupita Jones como Miss Universo en los años 90. De hecho amigos chequen estas declaraciones del mismísimo Carlos Salina porque se está volviendo más contundente que nunca. A mí Lupita Jones me parecía muy guapa y yo no sé de concursos de belleza yo sé de política y la inversión que realizamos valió la pena fue algo mínimo en comparación con la campaña que México recibió si pagamos para que Lupita ganara el Miss Universo y eso es algo que lo puedo decir sin problemas porque incluso el pago se registró como gasto público legítimo y están los registros históricos del erario cualquiera lo puede consultar. De hecho amigos pues esto pues está agarrando como más forma que nunca porque evidentemente en el momento que Lupita Jones gana la corona fue una sorpresa para el mundo entero porque en aquel año Lupita Jones no era nombrada ni para nada esta mujer no hacía nada de ruido y pues evidentemente de no ser ni siquiera de las favoritas esta mujer pasaría a ser coronada como reina universal. Lo más contundente del asunto amigos es que también tenemos las declaraciones de la persona quien se encargó del marketing de todo lo que estaba ocurriendo en aquella época y de hecho su nombre sería Alondra y pues esta mujer también habló y esto fue lo que nos reveló que ella no estaba para nada contenta con Lupita Jones porque era una mujer que no transmitía absolutamente nada y ella no le veía poder. Lupe realmente no tenía nada para ganar efectivamente yo fui consultora en el sexenio del señor Salinas y a mí me encomendó la tarea de dirigir la campaña. Yo tenía que diferir el presupuesto y cerciorarme que el triunfo de México marchara bien para que no voltearan a ver a nivel internacional. Te puedo decir que hice muchos corajes porque Lupe no era la indicada para representar a México este año en el Miss Universo. Que la corona iba a ser comprada precisamente porque la gente comenzó a preguntarse cómo era la favorita ni tiene lo necesario para ganar y finalmente pues resultó vencedora en contra de todo pronóstico. Definitivamente estas noticias le han caído completamente como un balde de agua a Lupita Jones porque de hecho amigos pues acaba de renunciar a ser preparadora de las mises mexicanas para llevarlas al Miss Universo. Pero realmente durante más de 20 años pues Lupita Jones no ha hecho absolutamente nada porque Lupita Jones lo único que quería era ser la única Miss Universo mexicana y pues nunca preparó a ninguna de las ganadores. Inclusive esto lo podemos saber de la boca de la misma Jimena Navarrete quien emitió comentarios muy negativos hacia Lupita Jones en el momento que ella iría a concursar. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Realmente es una caja de Pandora? Día a día conocemos un secreto más negativo de Lupita Jones y por supuesto que aquí en Famous Glows Up te seguiremos trayendo hasta el último detalle así que suscríbete acá y quiero ver tus comentarios acá abajo. Nos vemos en la próxima.